Yeeeeey Cheiii Chachaaaaay Y aquíyyyy Riusplay En un nuevo video del Minecraft Estamos con Jon Con Mondongo Y con Y con Y con Timba Hola Timba Hola Timba ¿Qué vamos a jugar? Hoy chicos vale Vamos a explicarlo Muy rápido y muy sencillo No te pongas en medio Jon por favor Que no veo Vamos a jugar una competición De Lucky Blocks Entre el Timba Y el Team Rius ¡El Timba! ¡El Timba! ¡Tim pollo! ¡Tim pollo! ¿Y diréis, para qué, Ryus? Pues bueno, chicos, lo explico muy sencillamente Si gano yo, el Timba tendrá que decir que el Ryunba es real Y si pierdo, tendrá que decir que... ¡Poyimba es real! Eres un pollo, entonces es Poyimba ¿Poyimba? Mola más que Ryunba ¡No digas eso! ¡Que no ven niños! Tú imagínate que fuera una... Un sipeo entre tú y Ryus El po... ¡El po...! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso sí que lo siempre decís! Entonces, Timba, ¿estás listo para el gran reto? Estoy... no... ¿No? La verdad que no me gusta el reto Imagínate que pierdes, imagínate que pierdes Yo voy con Mondongo ¿Vas con Mondongo? Sí... ¡Más te vale que hacemos! Vale, chicos, pues venga, vamos a darle al botón Yo soy el azul Que sea este asqueroso Ryunba es... ¿Qué Ryunba es... ¿Qué ha dicho Timba? El Ryunba es real, eh ¿He escuchado el Ryunba es real de Timba? ¿Lo ha dicho, no? Sí, lo ha dicho, lo ha dicho ¿Ha dicho el Ryunba es real? El Ryunba es real, eh Ahí estamos... ¡Oh, mira! ¡Oh, no! Vale, 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 vale ¡Fuera a la cama! No, no, Timba a la cama, no ¿Por qué? No, no te... No te duermas en la cama Bueno, vamos fuera a salir... ¡Oh, no! ¡Mira a los Lucky Vlogs! ¡Pero qué haces Mondongo! ¡Mondongo! ¡Oh, Mondongo! ¡Qué pesado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Hola! ¡La gema del infinito! ¡La gema del infinito! ¡La han tocado! ¡Sí! Fluid material ¿Y esto qué es? ¡Eh, pero que eso es mío! ¡Que la ha abierto sin querer! ¡Mira! 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 ¡A ver, John! ¡Hola! 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 ¿Mondongo ya se ha abierto? ¿Qué es lo que he visto? ¿La habéis reventado vosotros? Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, voy a abrir yo el primero A ver... ¡Oh, no! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Noooo! Bueno, pues... ¡Timba! Hemos ganado, es decir, que... ¡No es real! ¡Uuu! ¡¿Pero qué hacéis?! ¡No es real! ¡No es real! Vale... ¡Oh, una espada cheta! ¡Uh! ¡Timba! ¡No! ¡Timba, me j***o! ¡Venga! ¡Venga! ¡Jajaja! que te pensaba le llevaban el listo mira sabes lo que te digo que vamos a hacer mejor una carrera porque si no me van a estar todo rato matando bueno chicos por la carrera ya hemos visto que los lookyblocks son muy peligrosos y salen bastantes cosas interesantes mira como explotan cuidado cuidado son como muchas granadas si mira que vienen que vienen oh no vamos venga vamos 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 pero que madre madre que has hecho que no me tocan nada mas que armaduras de caballos y cosas malas pero mira a mi no me estarán tocando pero que es eso mondongo que ha pasado no que no me muero que no me muero que no me muero no gracias hombre gracias venga va dale dale jhon corre corre ostras tengo unos pantalones de demonio y un casco de demonio también y yo tengo un hacha de demonio pero que suerte que a mi no me toca nada porque no se ha abierto nada bueno mira que hay unos y armaduras de caballo armaduras de caballo para hacer una armaduría pero esto que es a ver prueba el escudo ponte el escudo no sirve jhon eres un tramposo que lo queriamos probar madre mía me ha tocado un lucky block de oro un lucky block de oro hola que cabecita que tramposo muchas gracias toma para ti esto es que para mi esta que mira hola como corre un emposo uy lo ha curado no 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 vale 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 vamos oye mirad este peico que tengo mire el peico parece que esta hecho con palillos chinos ¡Chao, cha, cha! ¡Timba! ¡Mira lo que tengo! ¡Holo! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Holo, chico! ¡Holo! ¡Mira! ¿De dónde ha pegao? ¡Hala, pero qué tramposo Rius! ¡Ah! ¡Pero qué haces! ¡Timba, ¿qué haces tramposo? ¡Qué tramposo Rius! ¡Que no! ¡Que eso no es mío! ¡Pesao! ¡Ah, pues gracias! ¡Hala! ¡Hala! ¡Lo que me ha tocao! ¡Toma! ¡Mira qué espadazo! ¡Eh, no veo nada! ¡No veo nada! ¿Qué es esto? ¡Es una bomba! ¡Eh, se hace invisible con la espada! ¡Mago invisible! ¡La espada de la invisibilidad! Ya, pero pasa una cosa, Timba, que si te haces invisible pero tienes ese espadón se te sigue yendo ¡Timba, que vamos a chocar yo ni yo no pa' zocar, ¿vale? Vale, vale, ¿con qué se dispara? Con el derecho, con el derecho. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Uno! ¡Ostras! ¡No! ¡Hala, cómo ha salido morazo! ¡Pero necesitamos de un bombazo! ¿Quién me ha matado, Mondongo? ¡Sí, qué gracioso! ¡Ha sido muy buena, eh! ¡Has explotado muy bien! ¡Mondongo! ¡Mondongo, te voy a reventar la cabeza! ¡Eh! ¿Qué pasao? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Vamos, vamos a tocarlo! ¡HOLO! ¡No, no, no, no! ¡Eh, ya basta, ¿no? ¿Sí? ¡Voy a vengarte, Timba! ¡Pero que se ha muerto solo! ¡No! ¡Te odio! ¡Te odio, Jon! ¡Te estoy ganando! ¡Eh! ¡Pero Timba, sabes que antes de que lleguemos al final hay que hacer una pelea! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Qué suerte! ¡No! ¿Qué hacéis? ¡Hay que hacer el laberinto! ¡Hay que hacer el laberinto! ¡Que se me va a quedar extinto! ¡He conseguido! ¿Por qué, Timba? ¡Gracias! ¡No, hombre! ¡No vengas conmigo! ¡Yo también lo consigo! ¿Pero qué haces, Jon? ¡Le estoy consiguiendo! ¡Chicos! ¡Me he pasado el laberinto! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué bueno soy! ¡Mi Ultra Sonic Berry! ¡Me lo como! ¡Hala! ¡No es conveniente! ¡Venga, eh! ¡A ver! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡A la vez, a la vez! ¡HOLO! ¡Tengo muchísimos corazones! ¡Sí, pues toma! ¡Y más Lucky Blocks para ti! ¡Deja de ponerme Lucky Blocks! ¿Y esta espada qué hace? ¡No hace nada, no hace nada! ¡Ahí estamos! ¡Oye, oye, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Que ya queda poco! ¡Que ya queda poco! ¿Cómo lo hacen estos Lucky Blocks? ¿El Play son los mejores Lucky Blocks del mundo? ¿Te gustan o no? ¡Corre! ¡Estoy a punto de llegar! ¡El último! ¡Olé! ¡Unos patones! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que estoy flotando! ¡Eh! ¡Que estoy flotando, chicos! ¡Que me habéis hecho flotar! ¡Toma! ¡Uh! ¡Ahora caigo, caigo! ¡Va a tocar el bazooka de ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Así cojo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero dónde estás, Rius? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Una hora después. Dos horas después. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? ¡Se me terminaron los caminos! ¡Oh, chicos! ¡Llegamos aquí a la guerra! ¡Mirad! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¿Qué ha pasado, John? No estoy en el modo, eh. ¿Que me has puesto un... un comando? ¡Eh! 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 ¡La guerra! ¡La guerra ha empezado ya! ¡La guerra! ¡Vaya! ¡La guerra de las galaxias! ¡Chau, chau, chau! ¡Ton, tón, tón! ¡Vira, vira, vira! ¡Vira cómo corro! ¡Uh! ¡Pero, ¿dónde estáis? ¡No me pegáis a mí! ¡Uh! ¡Menos mal! Con las cosas tengo más corazones. ¡Estoy volando! ¡Eh! ¡A ver, a ver! ¿Dónde está Mondongo? ¡Buscar a Mondongo! ¡Buscar a Mondongo! ¡Ahí está Mondongo! ¡Haz conmigo! ¡A ver! ¡Toma yo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mondongo, entre tú y yo! ¡Uh! 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 ¿Cómo que Mondongo entre tú y yo? ¿Y yo qué? ¡Eh! ¡Tú y yo la final! ¡Tú y yo la final! ¡Timba! ¿Cómo que tú y yo la final? ¡No! ¡Tú no tienes que llegar nunca! ¡No! ¡Mira, Mondongo! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Hola, Mondongo! ¡Mira! ¿Pero cómo mete el Mondongo este, no? ¿Qué te pasa, mira? ¡Está súper fuerte! ¡Hola! ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me han matado. Que me has tirado de... Que no veo nada. ¡No! Pero ya te arreglo yo la vista. ¡Ya te arreglo yo la vista! ¡Que me quemo! Bueno, chicos. He perdido la guerra. He perdido la guerra, me he ganado vosotros. ¡El Timba ha ganado! ¡Sí, pues toma, te estás quemando, por tonto! ¡Pero dente la felicidad! Así que nada, voy a tener que decir... ¡Eres un perdedor! Pero si no te ibas conmigo también has perdido, tonto. ¡No, no, no, no! Yo voy en el equipo con Don Kimba. ¡Mira! ¡Mira, no lo ves! ¡Somos tres contra uno! ¡Sí! ¡Mando un guimbón! No, no, yo no quiero apoyos en mi grupo. Oye, entonces... Pero ahora sí que... Oye, entonces... No digo la palabra, o sea, la frase, o qué? ¿Qué frase? Lo que tenía que decir, sí, perdía. ¿Cuál? ¡Dilo, dilo! ¡Dilo! ¡El Ryumba es real! ¡No! Ahora sí quiero ser de tu equipo, Ryus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!